Presentamos las noticias del día Usuarios de Bullaracuy reclaman que la situación para esperar los colectivos en las afueras del centro microempresarial es insoportable Pasan horas sentadas en el pavimento y en las raíces de los árboles a expensas del clima En otras noticias, el Consejo de Protección de San Felipe desplegó un operativo para supervisar la presencia de niños en situación de calle Otros pidiendo dinero y algunos hasta trabajando sin permiso de sus padres El abordaje lo hicieron en conjunto con cuerpos de seguridad Bomberos forestales piden conciencia ciudadana para evitar incendios de vegetación En lo que va de año han atendido más de 40 conatos de fuego en al menos 4 municipios Cerramos con deportes Yara Cuy acaparó las medallas en la Copa Apertura de Tenis de Mesa celebrada recientemente Más de 150 atletas de diversas categorías dieron lo mejor de sí en este torneo que abrió el calendario federativo del 2022 Narro para ustedes, Patricia Torres Yara Cuy acaparó las medallas en la Copa Apertura de Tenis de Mesa